en la cadena, en todo lo que se necesite. Así que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Buenos días, quería estar con todos ustedes aquí hoy en este quinto seminario de productividad. Es un gusto estar con todos ustedes y bueno, vengo a aprender un poco más sobre el tema de productividad aquí en México. Sé que los tres ponentes que hay hoy se han hecho este tema y entonces vengo a aprender a compartir. Aquí está la agenda, creo que todos ya la compartieron. Vamos a tener ponencias de Juan Carlos Moreno Bril, profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM, Francisco Vivian Martín, director general de la Junta de Cuentas Nacionales del INEGI y Carlos Ibarra, profesor de Economía de UDLA y Felipe Mesa, profesor de Economía de ITAM. Y bueno, estos espacios son de aprendizaje, de intercambio, así que esperamos que después de las presentaciones todos pueden hacer sus preguntas y también comentar y aportar a la discusión. Así que sin más, Lerico Agustín, que cierro. Gracias. Bueno, hoy de manera un tanto atípica en nuestra sesión de seminario vamos a tener un panel exclusivamente académico o prácticamente exclusivamente académico y es uno de los quizás de los más deseados por el pequeño comisario organizador de esto, donde estamos con Hacienda haciendo la curaduría de esta serie de seminarios. Los primeros cuatro fueron de cosas más aplicadas, de cosas más cerca de la policy, incluso algunos en donde el banco y otros organismos como nosotros han tenido participación, ya sea en el desarrollo del conocimiento o en su aplicación práctica. Entonces, para cambiar un poco el tono, en este segundo semestre del año y de nuestra serie de seminarios, decidimos armar un panel académico y juntamos gente de primer nivel. Así que, repito, esta es una de las sesiones del seminario que yo esperaba con más anticipación. Nos va a quedar corta, como todas las sesiones, pero esta nos va a quedar especialmente corta, así que voy a callarme acá. Pero para arrancar, yo creo que Juan Carlos Moreno Abril todavía no está conectado. Ah, sí. Ah, perfecto. Bueno, buenos días, profesor. Una duda ofende, ya estoy conectado hace 15 minutos. Sí, además el problema es que es un reflejo, alguien puede pensar que tiene que ver con la edad, pero no vamos a hacer ninguna duda. Con la mía, yo creo, no con la tuya. Bueno, listo, entonces podemos arrancar. Arrancamos con usted, profesor. En principio creo que nos habían asignado los tiranos que organizan la sesión, 20 minutos para cada presentación. Así que si te parece bien, le dejo ese marco de tiempo a ver cómo se arregla. Y si no me parece bien, ni modo, así que no pasa nada. ¿Puedo pedirte un favor? Bueno, mil gracias por haberme invitado y por estar en lo académico. No sé si eso es una, como decía un amigo mío en la CEPA hace mucho, no caigamos en lo académico. Le digo, mira, no se trata de caer en lo académico, se trata de subir a lo académico. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Celebro, además, el tema que están ustedes tocando, que es productividad en el BID. Un tema, la banca tiene que ver con la productividad, la integración latinoamericana también. Ya no se diga el desarrollo, ¿no? Mi presentación la llamé las complejidades de una idea muy simple. La productividad. Pues todos sabemos, tenemos una idea de qué es la productividad, ¿no? Llega Messi a una cancha y mete muchos goles. Es mucho más productivo que, no sé, quién te gusta. ¿Quién quieras? Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, nada más que es más guapo Cristiano Ronaldo, pero luego eso no se debe decir, pero bueno. Pero ahí entramos al tema. Cristiano Ronaldo dice uno, bueno, es muy fácil, claro, cuántos goles mete y es una persona. Cuando tenemos muy claro cuál es el producto y cuál es el insumo, es muy fácil. Pero luego dices, bueno, agarramos a Cristiano Ronaldo y a Messi. Pues resulta que Messi también da pases. Cristiano Ronaldo no da tantos pases. Da asistencia, se llama un pase antes de que metas gol. Defender, salir a defender, es quitarle la pelota al otro, darle una patada. Cuando empiezan muchos objetivos, dice uno, bueno, ¿quién es más productivo? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? En ese caso sigo. Le voy al Barcelona, es muy fácil. Pero vayámonos a las Olimpiadas. México, ¿qué tan productivo es? ¿Seis medallas? No sé, es muy productivo, no es muy productivo. Uno es el producto, otro es la productividad. Entonces ahí empieza la gran complejidad y qué bueno que está aquí Francisco Guillén, gente del INEGI. Gran gente del INEGI, por favor, y Carlos y demás. Cuando tenemos muchos productos, ya no es tan fácil decir, bueno, ¿quién es más productivo? Alguien que defiende muy bien, un portero, etcétera. Un error que haga un portero y se ve como el desastre nacional, ¿no? ¿De qué se trata la productividad? Hacer más productos con los mismos insumos. Productos que duren más, mejores productos, productos que serían bonitos. La preproducción o el servicio, la postproducción. ¿Qué es eso de la productividad? Cuando tenemos solo un insumo, como en el caso de Messi o Ronaldo, es muy fácil. Cuando tenemos muchos más insumos, bueno, ser más productivo será usar menos insumos de todos. Sí, ahí es muy fácil. Pero que tanto usamos menos insumos de unos y más insumos de otros. ¿Es más productiva esa situación o es menos productiva? No queda muy claro. Y en última instancia tiene que ver, porque nos encantaría quedarnos en la ingeniería, ¿no? La productividad suena como un tema ingenieril y qué maravilla. No tenemos que meternos a la lucha de clases, a los salarios, las remuneraciones, los precios, todo ese estilo de cosas. Porque es una cosa ingenieril la productividad. Pero ya cuando tomamos en cuenta la diversidad de insumos, la diversidad de maneras de medir la productividad, pues, ¿qué quiero? ¿Productividad laboral? ¿Qué tan productivo es por trabajador? ¿Por hora de trabajo? ¿Productividad del capital? ¿O otras cosas? ¿La productividad del agua? ¿Qué tanto es una fábrica de cerveza productiva? Pues, por capital sí, por trabajo sí, pero capaz que se está usando unas cantidades de agua que a nosotros se nos hacen ahora impresentables. Por contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos esas historias que hay que medirlo, ya entran los economistas, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Que entren los economistas y salga la racionalidad y entre la academia, como diría mi querido colega, no estoy seguro, pero bueno. Cuando tienes que los insumos, lo bonito de la ingeniería es que los insumos no dependen del precio, o sea, ¿cuántos kilos de carbón se usa para tal cosa? Suena muy bien. Cuando metemos el trabajo, ¿la productividad o el esfuerzo del trabajo depende de cuánto le pagues? ¿O es independiente de cuánto le pagues? Janet Yellen, alguien que dista de ser heterodoxa, pues se hizo famosísima con trabajo sobre la eficiencia del trabajo, sobre la ex-efficiency, esa historia. O sea, según cómo te pagues, según cuánto esfuerzo le metes, según cómo te traten en el trabajo, según qué tan productivo eres, qué tanto rindes. Entonces ahí ya entran los precios independientes, ya no hay de otra, tienen que entrar los precios. Y no solo es en términos del trabajo, sino lo demás. Pero bueno, ya que entraran los precios, ¿la productividad per se nos hace mejores? ¿México tiene que crecer? ¿Cuál es la liga entre productividad y crecimiento? Ah, bueno, la productividad, entonces no solo es que produzcas, sino que vendas. Entonces entras en otro tema, la productividad y los costos unitarios laborales o de lo que tú quieras. Entonces ahí ya entramos en precios. Los costos unitarios, bueno, pues lo que hay que hacer es que hay que bajarlos, hay que ser más competitivo, entra la competitividad también. Hay que bajarlos, hay que pagar bajos salarios. ¿Eso quisiéramos? ¿La productividad y el crecimiento? ¿O nos vamos a la productividad y desarrollo? ¿Cuál es la liga entre productividad, crecimiento y crecimiento y desarrollo? Así como el crecimiento no se derrama o trickle down, como dirían en inglés, este, hacia abajo, hacia los, hacia el bienestar de las mayorías, la productividad tampoco. Entonces el punto es, la productividad tiene un montón de facetas que no es nada fácil de decir técnicamente, que implica juicios de valor, juicios económicos y una visión de desarrollo en el cual tiene que ver, tiene que ver todo, tiene que ver qué es lo que quieres medir, cómo lo quieres medir y cómo lo quieras medir. Ya tenemos una decisión muy, muy fuerte en términos de hacia dónde queremos ver esto, la productividad, la productividad son procesos, la productividad no solamente es un insumo, una persona, etcétera. Entonces eso es lo que quiero de entrada mencionar sobre la productividad. Luego la productividad y crecimiento están varios acá, Carlos, en particular. La productividad la queremos no a nivel, sino crecimiento de la productividad, progreso técnico. Como decía hace mucho, solo el progreso técnico se ve en todos lados, más o menos en los datos. Los teléfonos, mi teléfono no tiene nada que ver con el que usaba hace 20, 30 años, ni siquiera con el que usaba la semana pasada. Entonces, ¿qué pasa con esa liga? En ese sentido, la liga entre crecimiento y productividad está muy discutida. Hay una gente que dice primero hay que ser productivo y luego crecer. Otros en la visión más de Harro, de Jaime Rossi, muchos otros como tu servidor o si quieres de Adam Smith. Learning by doing quiere decir a medida que vas haciendo, estás aprendiendo, estás siendo más productivo y vas a crecer más. La productividad también ha estado ligada a informalidad, que si somos muy informales y por eso somos poco productivos, nosotros decimos que lo que pasa es que hay una estructura productiva en la cual los sectores con rendimientos crecientes a escala han estado deprimidos y no absorben suficiente fuerza de trabajo y se genera una sobria oferta de trabajo en servicios. Entonces, la informalidad queda como consecuencia del bajo crecimiento y de la baja productividad. Y saltando el tema, ya que me eché todo este rollo metodológico, no sé si es académico, pero por lo menos no tiene un solo número todavía. Quisiera pasar a un tema que es queridísimo a los economistas. Los economistas, no sé si nos queremos desquitar de los abogados, nosotros usamos iniciales, ¿no? La PTF, la TFP, etc., la prueba de total, los factores, los abogados usan latín. Bueno, los economistas decidieron a tiempo atrás que, bueno, las funciones de producción, solo en particular, Y es el producto, el PIB, el real no mide un montón de cosas, pero mide lo que mide, las ventas finales o la suma de salarios y ganancias, es igual a una función del capital y el trabajo, y eso lo multiplicaron después por una A, una A afuera, ya puede ser endógera o exógera, es toda una discusión, da igual a este momento. Y el crecimiento del producto va a estar dado por el crecimiento de los factores, la función más fácil es la K y la L, el proyecto Clems tiene más cosas, y esto de la productividad. Y en ese, si me dejan compartir un pequeñito de reflexiones que tengo acá, bueno, no se las platico, la comparto, se puede, ¿verdad? Quiero creer, pantalla dos, pantalla dos, compartir. Sí se está viendo, ¿verdad? No tengo ni idea. ¿Se ve o no se ve? Sí, Juan Carlos. Sí se ve, muchas gracias. Y se ve, y se ve, no se ve lo que quiero que se vea, así que ese es un desastre. Ahora creo que sí se ve. Bueno, en, 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 bueno, los economistas inventaron esa A, que es la productividad total de los factores, o sea, no es la del capital, lo es el trabajo, toda la economía tiene esta productividad total de los factores. Y su ecuación, su ecuación es muy sencilla, es un, el logaritmo del producto es igual al logaritmo de esta cosa que se llama, es el residuo, pues la productividad total de los factores, más el logaritmo de cuánto crece el capital, el logaritmo de cuánto crece la, aquí están. Esta es una función, producción muy sencilla, déjenme regresar, ir a la, aquí, esta sola. Al final lo que nos queda es, perdón, en esa, en esa visión de la productividad total de los factores, esa ecuación que les mencionaba yo, la A, que es ese residuo, queda como la productividad total, que es lo que hay que estudiar, que eso es lo que hace que se muevan quién sabe cuántas cosas, el crecimiento, etcétera. Pero luego hay un, si uno se fija y se mete a la contabilidad nacional y la producción, el PIB, es igual a la suma de salarios más la suma de ganancias. La suma de salarios es lo que le pagas el salario al trabajador, entonces es el salario por el número de trabajadores, más la suma del capital, que es lo que le pagas al capital por el número de capital. Cuando haces esa agregación contable y le metes tasas de crecimiento, pues resulta que por pura construcción, si tienes una participación del salario, de los asalariados constantes o relativamente constantes en el tiempo de análisis, y un salario relativamente constante, esa ecuación tiene que dar, esta ecuación que está aquí, que es la 5A, es igualita a la productividad total de los factores, si esto, ATW, 1 menos A, W es el salario, R es el pago al capital, y esto es L, que es la tasa de crecimiento del trabajo, y demás. Entonces resulta que es una entidad contable en la cual, pues que el residuo sea muy alto o no sea muy alto, no tiene que ver, en esencia, con la tecnología, tiene que ver con la participación, qué tan constante es la participación de los salarios y las tasas de salarios y el capital, y las remuneraciones a cada uno de ellos. Es una primera crítica, que es relativamente muy fuerte, pero hay otra, porque a veces dice uno, bueno, pues haz lo que tú quieras con eso, pero no estás estudiando qué es la tecnología. Pero hay otra que se da desde la perspectiva de ya la gente que sí cree en la productividad total de los factores, porque bueno, esto lo hacen mucho, muchos colegas hacen esto y lo hacen muy bien. Bueno, resulta que si nos vamos a medir la productividad total de los factores, pues va a depender ese valor que calculamos, ese PTF, de qué suponemos de la distribución del ingreso y qué suponemos de los rendimientos. Estos son datos de Corea que hizo el Banco Mundial, no los hizo la UNAM, los hizo el Banco Mundial, ahí abajito unos, le compartí el paper a mí, Augustín, y lo que queda aquí, estos son datos, la Y, la K y la H, son datos sacados del Pen World Tables, o sea, son datos duros, como dirían los economistas. ¿Cuánto crece el PIB en Corea? Creció del 60 al 97, 8.5 anual, el capital al 11 y el trabajo, trabajo calificado a esto. Bueno, las tasas que ven aquí ustedes en medio, que van de un máximo de 3 a un mínimo de un menos 1.4, pues resultan de qué supuestos hacemos sobre la distribución del ingreso. Si la participación de los salarios es el 30%, el 40% o el 50%. Y también, qué supuestos hacemos sobre los rendimientos. Los rendimientos a escala son, si tú duplicas la escala de una planta, la producción va a crecer más del doble, el doble o menos del doble. Si tenemos rendimientos constantes, crecientes, eso, el resultado más bonito, bueno, es este 3, está suponiendo que la participación fue 30%, y los rendimientos fueron decrecientes, punto 8. Los economistas no tenemos manera de estar seguros cuáles son los rendimientos de Corea, como tal, si son crecientes, decrecientes, o constantes a escala. Entonces puede ser 3, 0.2, 1.6. La participación de los salarios en el producto, como estamos en un periodo muy largo, en Corea cambió mucho, uno dice, bueno, de punto 3 a punto 5, es una exageración, Moreno Brin, pongamos de punto 35 a punto 45. Y lo que importa de esto es que es muy contingente el resultado de la productividad total de los factores de lo que supongamos de estos términos que son supuestos ad hoc. Uno dice, bueno, la participación de los ingresos, ¿cuál agarro? La de principio de año, la de mediados del periodo, la de final del periodo. Es una decisión arbitraria de los académicos. Igualmente, uno, uno, etcétera. Y este es un tema de los economistas, elasticidad de sustitución, que también, si cambias la elasticidad de sustitución entre K y L, te puede dar una productividad total de los factores que creció al 3.3 o que cayó al punto 7. A lo que voy, y para México los cálculos son, esos los hicimos nosotros con un colega que debe estar presente, los cálculos son igual de contingentes. Entonces, ese es el gran punto en ese sentido. Por un lado, la crítica, productividad para qué, es todo lo que he hecho al principio. Luego, la medición de la productividad total de los factores que la vamos a ver ahorita y aplaudo a mis amigos que la hagan. Mi punto es que, bueno, tiene limitaciones el concepto y si lo van a usar o lo van a usar los economistas, pues que sepan de cuántas cosas depende y un ejercicio aplicado y bueno, con eso pararía yo y supongo que habrá un tiempo de discusión. No sé si me pasé, creo que me faltaron tres minutos. En box es mucho, pero aquí este, lo dejamos si quieres. No oigo nada, espero que ustedes sí me oyen. No te oyes. Que teníamos, efectivamente tenía tres minutos más si querés redondear algo, si no. No, querido. Ok. No, bueno, lo que sí, bueno, una última idea es que cuando tienes la productividad total de los factores como un residuo, dices, bueno, ¿cuáles son, qué sentido tiene para política pública? ¿Qué medidas puedo yo hacer para mejorar la productividad total de los factores? Suponiendo que sea el guau, O sea, estos números que les ofrecieron una ensalada de números que está basada en una funcioncita muy simple, ahí está la función arriba, bueno, la vieron, ¿no? F igual a A por, bueno, Y igual a F de esta cosa, bueno, F, A, A, el capital y el trabajo elevados a ciertos exponentes y todo eso elevados a otro exponente. Bueno, con eso, haciendo supuestos que son ad hoc sobre cómo es la tecnología y cuál es la participación que se me hace relevante, el principio, la de en medio, la de al final, me dan resultados muy distintos de la productividad total de los factores, que es un concepto que en donde, bueno, un montón de papers están escritos sobre eso, sobre crecimiento y productividad total de los factores. Y mi punto que dejaría para la discusión, suponiendo todos estos caveats que habrá alguna solución, supongo, este, ¿cómo le hacemos para ligar política pública para mejorar algo que es un residuo? Ahí lo dejo. Muchas gracias. En el minuto que dejas libre, solamente para que, para la, en las, en la parte de preguntas y respuestas, si alguien quiere, lo retomamos, ¿no? Pero me pareció ver en tu ensalada el número que pese a la variabilidad que contás, cuando estimás para México te da positiva la PTF. Me da, bueno, tienes razón, en ese periodo que estimé con los, con los, este, distribuciones que estimé, me da positiva, pasa de dos, bueno, una cosa es que se ha positiva a 0.13 anual, que bueno, raya en 0, pero es positiva, tienes razón, o ahí llega un máximo de dos, del 60 al 97. Es un ejercicio, es, tenemos que ilustrarlo, este, Agustín, si quisiera, meto más años y te muestro, te aseguro, que me da todo, ¿no? No, es que, cuando se hace la variación de la PTF en México, yo estoy acostumbrado a ver números negativos, en México, que claro, no, pues es, sí, bueno, pero es que sabes que agarré desde el 60, querido, quítate, tírate los 60, quítate los 70, y hazlo igualito del 90, bueno, no, del 90 al 97, bueno, en fin, también lo puedo hacer. Ahí entendí, los buenos viejos tiempos te pueden estar subiendo los buenos viejos tiempos y espérate, estos disquemalos vamos a ver qué es lo que sigue, pero es otra danza. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y entonces, para tratar de avanzar rápido y que el tiempo nos quede al final en la discusión, si les parece, le doy la palabra a Francisco Guillén, director general del punto de cuentas nacionales del INEF. Ya había sido presentado. Adelante, Francisco. Pues muchas gracias, y bueno, buenos días a todas y todos, pues me da mucho gusto estar acompañando a Juan Carlos en estos momentos que por ahí ya hemos tenido algunas charlas, y por supuesto, pues yo voy a tratar de absorber tus 30 segundos o menos que dejaste, de tal manera que yo les pueda hacer una breve presentación de qué es lo que venimos desarrollando en este tema, voy a poner en manera de presentación, me dicen si se ve correctamente, obviamente yo no los voy a alcanzar a ver porque al ponerla en forma de presentación, pues ya no veo absolutamente más que algunas caras, y bueno, pues el tema es la productividad total de factores, y aquí estoy hablando particularmente del modelo claims, en donde pues hemos tenido resultados desde el año de 1990 al 2022, y bueno Agustín, decías que se caía la productividad total de factores en efecto en este periodo, nos está dando negativo, y pues a manera de contexto y de algún breve marco conceptual que lo voy a correr muy rápido por lo que ya Juan Carlos ha venido platicando, y me voy a centrar precisamente a este esfuerzo que sobre todo lo hemos vinculado al tema de las cuentas nacionales. Dentro del contexto Clems México ha venido participando en distintos foros, particularmente en el consorcio del World Clems, por otro lado, bueno, pues también hay una serie de inquietudes que también han presentado algunos trabajos, la OCD, y como parte de las cuentas nacionales, pues hay un, yo diría que hasta muy breve, ajá, hay un pequeño, pequeños párrafos que se hablan sobre la productividad total de factores y se hace una mención en términos de este modelo Clems, y que, bueno, pues hasta ahora nosotros hemos venido manejando el tema precisamente para otorgar y proporcionar bases de datos que independientemente del modelo que se pueda estar manejando, pues prácticamente los investigadores, la academia, los usuarios, puedan aprovechar la granularidad de toda esa información que hemos estado desarrollando. Y, bueno, pues aquí están, no va a tocar mucho, por supuesto, hemos estado nosotros muy cerca, y esto es un elemento fundamental porque en este modelo, pues ya hace algunos años, hace algunos ayeres, lo que resultaba es que la aplicación del modelo Clems se hacía precisamente tomando en consideración ciertos elementos o elasticidades o formas donde, pues sí, estos parámetros que se puedan estar utilizando podrían estarse modificando de manera continua y aquí lo que venimos utilizando es particularmente el marco conceptual del sistema de cuentas nacionales que, digamos, es un consenso entre todos los países que lo venimos aplicando y, bueno, pues esta lámina o esto que ustedes están observando requiere de un, el triángulo particularmente, requiere de un sinnúmero de elementos de infraestructura estadística porque ya bien Juan Carlos decía híjole, bueno, pues, ¿cómo podemos estar midiendo estas cuestiones? ¿Qué podemos conocer de la actividad económica de un país o de sus actividades a su interior y algo que es importante es que toda esta infraestructura a través de este modelo y a través de las cuentas nacionales están dentro de un marco conceptual que permite de cierta manera ya llegar a una pirámide de un conjunto de variables macroeconómicas que al tener este tipo de trabajos por lo que permiten es asociarlo a otro conjunto de variables que puede llamarse ingreso, pueden llamarse activos, pueden llamarse pasivos y que de cierta manera requieren de un sinnúmero de información que no las voy a leer pero ustedes las ven del lado izquierdo de esta lámina y que bueno pues sin más la metodología que nosotros estamos utilizando es particularmente observar no voy a meter a la ecuación porque ya se las se las mostró de cierta manera aquí simplemente lo que quiero señalar es que partimos no de observar la productividad total de factores a través del valor agregado del producto interno bruto donde sus componentes son sólo el capital y el trabajo sino que aquí lo que estamos haciendo es internalizar algunos otros elementos como pueden ser precisamente pues los insumos los materiales que se puedan estar utilizando los servicios que intervienen en esa función sencilla de producción la energía que hay detrás de ello que pues toma particular relevancia en ciertos momentos sobre todo hoy en día en términos de las energías renovables no renovables etcétera y bueno pues ya lo acostumbrado el capital y el propio trabajo esta ecuación lo que nos hace es que de cierta manera a través y para sacar todas esas alfas betas épsilon omegas etcétera y pues las podemos estar extrayendo precisamente del marco del sistema de cuentas nacionales de los datos de las cuentas nacionales que ya nos dan una mayor precisión sobre qué es lo que es la realidad o la estructura económica de nuestro de nuestro país y bueno algo que es muy importante y que de cierta manera yo he visto poco pero sé que las hay es que en este caso venimos hablando de una apertura de cerca de 78 actividades o grupos de actividades económicas que además están referidas a o que están vinculados a un año de referencia y totalmente articulado a el propio sistema de cuentas nacionales de mi país de México y digo de mi país porque pues Agustín siendo de Argentina y algunos otros colegas que 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 viajamos mucho pues vemos otro tipo de elementos y aquí hablamos de tres cuentas entre ellas la cuenta intersectorial ¿qué es esto? bueno pues es una cuenta en donde vemos cuáles son las relaciones o cuáles son los parámetros que puedan haber desde la óptica del mismo sistema de cuentas nacionales sus actividades y lo que representan cada uno de los factores dentro de la propia productividad total de los factores y hay una función de producción que en el sistema se llama cuentas de producción y estos son valores expresados tanto a precios de cada año o sea corrientes como a precios de un año fijo para quitar los elementos de la inflación en términos de la productividad total de los factores pues utilizamos particularmente variaciones en términos de los precios constantes es decir quitándoles la inflación y lo que podemos estar observando es que dentro de los insumos y en específico en la apertura de algo que nosotros denominamos consumo intermedio que son los insumos intermedios pues tenemos aperturas de la energía materiales servicios y por supuesto en el ámbito de el ingreso el valor agregado bruto nos dan las remuneraciones pero también hay otros elementos se hablaba de ganancia bueno se hablaba en este caso estamos hablando del superávit bruto de operación donde intervienen elementos como pueden ser la depreciación o el consumo del capital que se tiene en cada uno de los procesos y un excedente bruto de operación que en efecto pues pueden tener a su interior un sinnúmero de elementos como pueden ser pues cierto tipo de rentas que se apropian los propios las propias actividades o dueños de las empresas y que esto nos lleva pues a tener una visión incluso en una segunda en una segunda fase ver dentro de la productividad total de los factores una cuenta laboral que no es nada más el trabajo en total sino que tiene que ver particularmente con los elementos asociados en términos de las horas trabajadas de sus propias percepciones salariales y obviamente del personal que se ocupa en cada una de las actividades que en el caso de este análisis habla hablamos de los puestos de trabajo remunerados que dependen de las razones sociales y que por otro lado es importante ver elementos que hemos podido observar a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo para observar las contribuciones que se hacen a nivel del género y en esta cuenta laboral abrimos las contribuciones que se puedan estar manejando en términos de edades también en términos de lo que puede ser su instrucción pensando un poco en que esta instrucción corresponde a cierto nivel de habilidades y en este sentido bueno pues todo el mundo me puede preguntar ahí observamos que hay instrucción alta media y baja es simplemente una convención para determinar en nuestro caso pues estamos hablando de la baja hasta el nivel de primaria de media secundaria preparatoria y de la instrucción alta de preposicional para arriba y esto es importante también verlo en términos de lo que hace el hombre y la mujer es decir ahora sabemos que la contribución de las mujeres puede tener un cierto grado en términos de la productividad total de los factores y cuando hablo de la instrucción también hablo relativamente un poco de las características cualitativas de lo que puede representar el trabajo y que se van a estar reflejando en esta productividad total de factores en el ámbito de la cuenta de capital pues aquí estamos hablando de información nada más y específicamente sobre los activos fijos que son los no financieros y aquí hay que tener cuidado porque si ya incorporamos algunos otros elementos en términos de flujos o stocks financieros pues esto puede tener una visión completamente distinta y un elemento adicional es que dentro de la cuenta de capital estamos abriendo lo que corresponde se hablaba aquí sobre la tecnificación Juan Carlos lo señalaba muy bien un punto relevante pues es tener una visión al menos de lo que puedan ser las tecnologías de información y comunicaciones y esto ha sido una discusión continua porque pues nosotros tuvimos que adaptar algo que proviene de una visión como la da la organización para la cooperación y desarrollo económico y definir hasta ahora qué es lo que se entiende en esta productividad total de factores como las tecnologías de información y comunicaciones de tal manera de que lo que tenemos en esta construcción es como una especie de balance donde vemos estos activos para llegar a un stock productivo y por supuesto a los niveles de los servicios de capital abriendo esto en términos de las tecnologías de información y comunicaciones que pueden ser equipos computacionales de comunicación software y el resto que son tecnologías de información y comunicaciones que no son de las tecnologías de información y comunicaciones algunos resultados espero que lo alcancen a ver si no yo les platico me voy por lado de los promedios que es el renglón que podemos estar observando hacia abajo y que lo que resulta es que en promedio para este periodo de 1991 al 2022 y aquí hablo de una productividad total de factores asociada a la producción y no al producto que se puede hacer por supuesto con esta base de datos creció alrededor del 2.3% la contribución es decir en términos de las tasas de porcentuales de crecimiento anual y aquí bueno pues estamos utilizando todo el año no es el principio de un periodo o el final de un periodo sino el promedio del año que bueno pues tiene sus asegúnes como ya lo señalaba Juan Carlos en términos de los servicios de capital pues vemos que pues hay una contribución en su variación de cerca del 1.49 y aquí pues podemos observar que los servicios laborales son relativamente bajos en términos de lo que nos da el promedio en este periodo del punto 28 pero también vemos la energía los materiales y los servicios la energía a lo mejor por los valores y los precios de lo que significa la energía en nuestro país es relativamente pequeño en punto 0.5 para este promedio los materiales punto 84 los servicios punto 21 los servicios que se incorporan en esa función de producción que proviene de las cuentas nacionales y que se tiene que hacer una apertura y me voy a decir ¿cómo hiciste para abrir esto? si no bueno pues simplemente continuamente estamos desarrollando cuadros de oferta y utilización en el ámbito de las cuentas nacionales y cada 5 años elaboramos matrices de insumo producto que nos permite observar la contribución de cada uno de estos de estos factores de tal manera que la contribución de los factores en este periodo fue de 2.86 que es superior al crecimiento del valor de la producción que fue 2.29 y en promedio para todo el periodo y todo esto está publicado es en términos negativos de menos de punto 57 y pues obviamente coincidimos que los últimos al menos en este periodo nos está dando un elemento pues negativo o un resultado negativo y aquí simplemente para señalar que se puede hacer no solamente desde la óptica de la producción es decir de ver las relaciones que hay del capital a la producción lo podemos ver también en términos del capital al producto interno bruto y en términos del capital al producto interno bruto pues vemos que desde 1990 con algunos picos en los años de 1995 2009 en el 2020 que fue la pandemia y esta fue global pues estuvo rondando en alrededor entre el 2 y el 2.7 2.8 y bueno en términos generales yo quise aquí manejar algunos de los periodos porque precisamente dependiendo de la longitud que uno maneja en términos de este tipo de variables los resultados pueden ser distintos por ejemplo podemos ver 91 al año de 1985 un promedio o una caída de la productividad del 1.10% en el del 96 al 2001 menos punto 10 y así sucesivamente pero vemos marcados ya en los años pues distintos elementos y factores que puedan estar incidiendo en los comportamientos de la productividad total de factores y esto si lo vemos sectorialmente pues por supuesto va a ser a nivel de los 78 actividades que tenemos completamente asociado a temas particulares como la agricultura la ganadería la industria manufacturera etcétera donde tenemos todo esto pues afortunadamente el instituto esto lo ha estado incorporando en sus páginas en la página web aparece dentro del marco del sistema de cuentas nacionales hay rubro en particular de la productividad total de factores ya no les digo la cantidad de tabulados que se tienen ahí pero son más de 50 tabulados y la productividad y hay un para mayores detalles una metodología que se puede estar desarrollando para incluso si es necesario tengan la oportunidad de replicarlo por mi parte es todo muchas gracias y ya no supe ni cuánto tiempo me pasé muchísimas gracias sí no te oigo no te oigo no sé si me pasé o me faltaron o me sobraron minutos no viste perfecto es la la magia de los tiempos estamos todos en hora hasta hasta ahora este si tengo una aprovechando también que hay un minuto antes de saltar al al próximo eh expositor la la serie de PTF y la PTF de cada año es fuertemente procíclica así es está afectada obviamente por la crisis ¿no? en si uno mira así nomás sin hacer sin conocer el trabajo que hay detrás de la escena ¿hay un contenido informativo distinto en la variable de crecimiento respecto de la variable de PTF o son lo mismo rescalado en definitiva? pues en el caso de México yo lo que veo es que hay un rescalamiento ¿por qué? porque hay una gran dependencia en términos de varios factores incluso yo aquí me he estado atreviendo a tratar de indagar un poco más sobre las contribuciones que pueden tener la importación de los materiales y esto tiene que ver incluso con si crece la producción teóricamente pues el requerimiento de los insumos pueden ser mayores o menores y su aprovechamiento pues está muy vinculado al comportamiento de su producción y por esa razón pues llega a ser procíclico por un lado y por el otro lado pues hay una gran dependencia en términos de los equilibrios que se dan para alcanzar ciertos niveles de producción pero que aún así observamos en esa diferencia llamada productividad pues un efecto bastante importante gracias la seguimos en el en nuestro tercer expositor el profesor Carlos Ibarra de Economía de la Universidad de las Américas de Puebla adelante Carlos de acuerdo muchas gracias este un segundo me equivoqué de archivo cuántos economistas se necesitan para escoger un archivo pero bueno ya prácticamente estoy estoy listo ok me confirma nada más que se ve la presentación si se ve de acuerdo muchas gracias bueno pues gracias a a los organizadores por la invitación y un gusto participar en este evento y en esta ocasión les voy a presentar los resultados de una investigación que realicé acerca del comportamiento de la relación producto capital en el sector manufacturero de México entre 1990 y 2019 la relación producto capital que puede entenderse como un indicador de la productividad del capital y para facilitar el seguimiento de la exposición voy a comenzar por el final mencionando los principales puntos de este estudio en primer lugar a lo largo de este periodo hubo una caída sostenida fuerte en la relación producto capital en el sector manufacturero en México segundo esta esta caída puede entenderse como un ejemplo como un episodio de lo que a veces se llama cambio técnico sesgado a la Marx que es un tipo de cambio técnico ahorrador de trabajo e intensivo en capital pero en contraste con la explicación dominante que se encuentra en la literatura sobre este tema en el caso del sector manufacturero mexicano este tipo de cambio técnico no puede explicarse por la existencia de costos laborales altos o crecientes que más bien en el caso mexicano han sido bajos y decrecientes y más bien el cambio técnico en el sector manufacturero fue impulsado por la integración industrial con Estados Unidos y la convergencia hacia gradual imparcial todavía de los niveles de productividad del capital hacia los de Estados Unidos también hay evidencia de que el propio proceso de acumulación de capital tiende a provocar una caída en la productividad del capital en cuanto a consecuencias que esto puede tener podemos mencionar que la caída en la relación producto capital contribuyó a que el fuerte aumento que hubo en la participación de las ganancias en el ingreso durante este periodo no llevara a un aumento en las tasas de ganancia y de acumulación de capital hay por ese lado un impacto negativo en el crecimiento económico entonces en el resto de la de la presentación voy a desarrollar estos puntos todo va a ser muy gráfico en esta en esta primera gráfica pueden observar el comportamiento de la participación de las ganancias en el ingreso medida como el excedente bruto de operación sobre el valor agregado y la tasa de acumulación de capital que es la tasa de crecimiento de los verbos de capital para el sector manufacturero excluyendo a derivados del petróleo y observamos de inmediato que hubo un fuerte aumento en la participación de las ganancias algo así como 10 puntos porcentuales que desde luego tiene como contraparte una caída de la misma magnitud en la participación del trabajo o de los salarios en el ingreso y uno podría pensar que estas mayores ganancias significarían un incentivo para la inversión y que llevarían a un aumento en la tasa de acumulación de capital y por tanto de crecimiento económico pero ello no ocurrió la tasa de acumulación de capital a largo plazo se ha mantenido plana en un nivel modesto de alrededor de 3% anual ahora ¿por qué este aumento en las ganancias no llevó a un aumento en la tasa de acumulación de capital? una posible explicación es lo que ocurrió con la tasa de ganancia si bien durante el periodo la participación de las ganancias en el ingreso aumentó de manera muy fuerte la tasa de ganancia no lo hizo el nivel de la tasa de ganancia es relativamente alto más de 40% calculado como el excedente bruto de operación sobre los acervos de capital entonces es un nivel alto pero a largo plazo constante hubo cierto pico en la cierto aumento en la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado cierta caída finales de los 2010 pero a largo plazo no se no se observa un aumento paralelo al de el aumento de la participación de las ganancias si se fijan se va abriendo una brecha entre participación de las ganancias y rendimiento del capital esto obtenemos la misma conclusión si hacemos un ajuste de las ganancias eliminando una parte que podemos calcular como imputar como ingreso laboral de los autoempleados la brecha que observamos entre participación y tasa de ganancias sigue siendo la misma no me voy a detener más aquí menos que después quieran a través de alguna pregunta pero por definición qué es lo que explica que el aumento en la participación de las ganancias no haya llevado a un aumento en la tasa de ganancias pues es el comportamiento de la relación producto capital que durante este periodo tuvo una caída muy marcada la tasa de ganancia por definición la podemos calcular como multiplicar la participación de las ganancias por la relación producto capital H la participación de las ganancias aumentó fuertemente pero la productividad del capital también cayó fuertemente y el resultado neto es que la tasa de ganancias se mantuvo ahora cómo entender esta caída en la productividad del capital hay distintas posibilidades una es entenderla como un reflejo del tipo de cambio técnico operando en el sector manufacturero mexicano durante este periodo estaríamos observando lo que se conoce como cambio técnico sesgado a la Marx este cambio técnico se caracteriza por ser ahorrador de trabajo e intensivo en capital así que a lo largo del tiempo lo que hemos observado es un aumento sostenido en la relación capital trabajo K entre L y un aumento en la productividad del trabajo Y entre L valor agregado entre horas trabajadas pero fíjense que se abre una brecha no es el ritmo del crecimiento no es el mismo mientras que en forma acumulativa la relación capital trabajo la intensidad del capital en el sector aumentó algo así como 60% esto que ven son índices la productividad del trabajo terminó por aumentar menos del 40% este rezago en el crecimiento de la productividad del trabajo respecto del aumento en la intensidad del capital se refleja necesariamente en una caída en la relación producto capital o productividad del capital así que esa es una primera pista acerca de lo que ha estado ocurriendo los datos anteriores la serie de tiempo anteriores se refieren al sector manufacturero en su conjunto dentro del sector manufacturero puede haber cambios en la composición de ciertas variables que expliquen lo que observamos a nivel agregado entonces vale la pena observar lo que ocurre a nivel de industria a nivel desagregado y lo que observamos a nivel de industria a nivel desagregado son los mismos patrones mismos fenómenos lo que tienen aquí son diagramas de dispersión para el sector manufacturero desagregado en 17 industrias a un nivel de desagregación de 3 dígitos y haciendo ciertos compactando algunas industrias para hacerlas compatibles con la clasificación en Estados Unidos a la que después me voy a referir entonces tenemos 17 industrias manufactureras quitando derivados del petróleo del lado izquierdo lo que ven es la combinación de un aumento en la participación de las ganancias en la mayoría de las industrias con caídas en la tasa de ganancia es decir la mayor parte de las observaciones están en el cuadrante de abajo a la derecha este es el crecimiento acumulado porcentual de principios de los 90 del año pasado a finales de los 2010 ¿por qué cayó la tasa de ganancia? pues eso lo podemos ver en el diagrama de la derecha en donde observamos que la caída en la tasa de ganancia se explica debe ser el caso necesariamente por una caída en la productividad del capital una caída en la relación producto-capital es decir la mayor parte de los puntos de las observaciones de las industrias están en el cuadrante de abajo a la izquierda representando una combinación de caídas en tasa de ganancia y productividad del capital y si comparamos el cambio en la productividad del capital del trabajo pues confirmamos que se trata de un fenómeno de cambio técnico sesgarro a la Marx con aumento en la productividad del trabajo y disminución en la productividad del capital es decir la mayor parte de las observaciones están en el cuadrante de arriba a la izquierda ahora ¿cómo explicar la presencia de este cambio técnico? bueno una primera cosa es observar que en principio el efecto del cambio técnico en la tasa de ganancia es incierto por una parte la caída en la productividad del capital V tiende a provocar una caída en la tasa de ganancia pero por la otra dado cierto salario real W el aumento en la productividad del trabajo tiende a provocar un aumento en la tasa de ganancia ¿por qué? porque dado cierto salario al aumentar la productividad del trabajo cae la participación de los salarios en el valor agregado y sube la participación de las ganancias así que tenemos dos efectos en sentido opuesto puede demostrarse con facilidad que el efecto dominante va a depender del nivel del salario real para un salario real relativamente alto va a predominar el efecto del aumento en la productividad del trabajo y va a aumentar la tasa de ganancia para niveles de salario bajo sin embargo ocurre lo opuesto y la tasa de ganancia va a disminuir eso es lo que ocurrió en México este último caso que se puede mostrar gráficamente a través de algo que se conoce como curva salario-ganancia que ven en el gráfico no lo voy a explicar en este momento por cuestiones de tiempo pero ahí vemos que el cambio técnico a los niveles de salario real bajos de la economía mexicana implicó una caída en la tasa de ganancia aunque el propio salario real disminuyó entre principios de los noventas y finales de los dos mil diez esto nos hace dudar de que el cambio técnico en el sector manufacturero se explique por el comportamiento de los costos laborales de hecho en la mayor parte de las industrias del sector el salario real observado está por abajo del salario real crítico que se requiere para que el cambio técnico aumente la tasa de ganancia esto no es sino otra forma de observar que el cambio técnico cotado los salarios reales bajos en la industria manufacturera mexicana provocó una caída en la tasa de ganancia así que la hipótesis de cambio técnico por costos laborales no parece relevante para el caso mexicano una hipótesis alternativa es que el cambio técnico ha sido inducido por la integración industrial con los Estados Unidos y que ello ha generado un proceso de convergencia hacia los niveles de productividad del capital más bajos en ese país y si el diagrama de la izquierda les muestra que la relación producto capital en las industrias mexicanas es mayor que la de Estados Unidos pero que ha disminuido a lo largo del tiempo y eso por cierto ha provocado que la tasa de ganancia en México disminuya en relación a la de Estados Unidos aunque desde luego sigue siendo mayor así que estas serían las dos hipótesis para tratar de explicar el cambio técnico y la caída en la relación producto capital en la sector manufacturero mexicano costos laborales versus integración y convergencia para explorar estas hipótesis utilicé un panel de datos anuales de 1900 perdón si podrías volver a la lámina anterior y explicar esos dos gráficos un poquito más ah claro bueno espero poder regresarme no sé cómo aquí está eh si esta esta te refieres Agustín si ok bueno supongo que si no te escucho si es que hay un delay entre que aprieta el botón y se desactiva y pasan pero si es esta pues si no sé que quieras que explique un poco más en el diagrama de la izquierda lo que tenemos es a la productividad a relativa del capital México Estados Unidos comparando a los valores al principio de los noventas con los valores al final del periodo 2015 2019 en el eje vertical y lo mismo para la tasa de ganancia relativa a México Estados Unidos en el diagrama de la derecha son valores logarítmicos eso quiere decir que si la los las observaciones tienen un valor positivo eso quiere decir que la el valor para la economía mexicana es mayor que el de Estados Unidos entonces la productividad del capital en México es mayor que la de Estados Unidos como es de esperar dado el distinto grado de desarrollo y la tasa de ganancia en el lado derecho es mayor en México que en Estados Unidos también como es de esperar con teoría económica básica pero los puntos se ubican abajo de un rayo de 45 grados queriendo decir que tanto la productividad relativa como la tasa de ganancia relativa en México versus Estados Unidos cayeron a lo largo de este periodo bueno si no si no hay algún otro punto puedo continuar este Agustín porque no veo la sala entonces no sé voy a seguir ustedes me indican entonces un análisis con datos panel para estudiar estas dos hipótesis acerca de el cambio de la productividad del capital en México procedo a través de varios acercamientos una ecuación final es como la que ven aquí es una ecuación para el cambio en el logaritmo de la relación productiva capital del lado izquierdo y las variables que nos interesan son WS que es la participación de los salarios en el valor agregado un indicador de los costos laborales unitarios después en rojo está la relación producto capital en México en relación a la de Estados Unidos y después dos términos de interacción en donde esta última variable aparece multiplicada por un indicador del grado de integración de México con Estados Unidos que estoy midiendo a través de la relación entre insumos perdón no escucho sí que adelante adelante ok un segundo un segundo ya pasó algo aquí entonces el grado de integración lo estoy midiendo a nivel de cada industria dividiendo el valor de los insumos importados provenientes de Estados Unidos entre el valor de la valor ruto de la producción por industria ya sea el valor inicial en el año 2000 o la variación acumulada entre 2000 y 2014 y estos datos vienen de las tablas mundiales de insumo de insumo producto de ahí que el año 2000 sea el año inicial entre los controles Z de las estimaciones está la tasa de acumulación de capital que me interesa destacar y los principales resultados en el primer en la primera línea en roja pueden observar que el coeficiente estimado para la productividad relativa del capital México Estados Unidos es negativo como esperaríamos lo cual quiere decir que mientras mayor haya sido la brecha de productividades entre los dos países mayor fue la caída en la productividad en México es decir el fenómeno de convergencia por otra parte en la siguiente línea en azul el coeficiente estimado para los costos laborales es significativo pero es siempre positivo lo cual es contrario a la lógica de la hipótesis de cambio técnico inducido por costos laborales puede ser que se trate de un resultado que refleje causalidad inversa aunque la especificación econométrica trata de evitar eso es algo que queda pendiente para una para un estudio futuro el coeficiente positivo querría decir que a mayores costos laborales menor intensidad de capital lo cual no tiene no tiene sentido económico y un tercer resultado la línea en verde el coeficiente estimado de la tasa de acumulación de capital es muy significativo es grande y es negativo esto quiere decir que por controlando por un montón de cosas la propia tasa el propio ritmo de acumulación de capital tiende a provocar una caída en la productividad del capital es una hipótesis de carácter muy muy marxista si quieren y eso a su vez tiende a provocar desde luego que caiga la tasa de ganancia finalmente en esta tabla vemos lo que pasa con esos términos de interacción que buscan medir el efecto de la integración industrial y en efecto encontramos coeficientes muy significativos sobre todo con el cambio en la tasa de importación de bienes intermedios de Estados Unidos la primera línea en rojo muy significativo con signo negativo esto quiere decir que mientras mayor sea el grado de integración medido por en este caso el aumento de importación mayor va a ser la caída en la productividad del capital en las industrias manufactureras de México y bueno eso sería de vuelta al principio pues estas son las principales conclusiones de este estudio muchas gracias gracias Carlos vos estás comparando mucho con Estados Unidos y te parecía razonable la relación de creo que el producto capital o la productividad del capital ahora te sigue pareciendo razonable en función de las diferencias entre las tasas de crecimiento de los dos países no deberían ser distintas o digamos México no crece más rápido que Estados Unidos que es lo que uno debería también pensar en función de teoría convencional o sea algunos de tus resultados parecen ser convencionales pero dentro de un contexto de crecimientos que no son convencionales o que no son en relación a la teoría convencional así es es buen punto a ver me sigue pareciendo sensata esta esta hipótesis esta idea esta presunción de que dado el alto grado de integración industrial entre México y Estados Unidos lo cual implica entre otras cosas un canal de transferencia de tecnología me parece intuitivo pensar que esta integración va a llevar a una convergencia en los niveles de productividad del capital que siguen siendo sigue habiendo brechas importantes pero el hecho es que las brechas han ido disminuyendo a lo largo del tiempo así que el encuentro intuitiva la hipótesis más allá de que en términos estadísticos meramente descriptivos o econométricos se ve muy sólida respecto de la variable de crecimiento a la que hace referencia no tengo en este momento no tengo frescas las cifras pero me parece que dentro de este escenario de de lento crecimiento y de lenta acumulación de capital del sector manufacturero mexicano de todas maneras es más rápido que el de Estados Unidos si no me equivoco yo estaba pensando en el agregado que México parecía crecer menos que que piers que Estados Unidos que obre que todo pero en manufactura puede ser que crezca más rápido así es habría que ver habría que ver sí pero en el sector manufacturero me parece que se da esa situación bárbaro bueno muchísimas gracias Carlos pasamos a nuestro cuarto y último expositor antes de abrir las preguntas así que le doy la palabra a Felipe Mesa Goiz profesor de economía de de LITAM si está conectado creo que sí hola qué tal buenos buenos días me escuchan muy bien perfecto adelante sí bueno antes que nada una disculpa por no estar presencialmente en el evento hoy es mi día de dar clases así que solamente ten este espacio pero estoy muy contento de de participar y ojalá hubiese podido escuchar a todos todos los este presentadores porque tenía yo mucho interés pero bueno voy a comenzar con mi con mi presentación entonces les voy a compartir mi pantalla ok espero que que se pueda ver correctamente perfecto muy bien entonces mi nombre es Felipe Mesa soy profesor investigador en el ITAM y soy director de un centro de investigación aquí en el ITAM y bueno agradezco a la secretaria de Hacienda y al Banco Interamericano de Desarrollo por la atenta invitación y tengo 20 minutos ¿cierto? correcto muy bien entonces mi pregunta de investigación es ¿cuál ha sido la evolución reciente de la productividad total de factores en México? y bueno el INEGI pues hace una medición de productividad agregada y la una segunda pregunta es ¿cómo se compara con la medición que hace el INEGI? no hay muchas mediciones alternativas está la del Instituto en Groningen que antes era lo que se manejaba en la Universidad de Pensilvania ¿sí? de mediciones de contabilidad y crecimiento entonces yo voy a hacer una medición y bueno de una vez quiero poner sobre la mesa que mi medición y la del INEGI pues no son exactamente iguales al 100% no son estrictamente comparables mi medición es mucho más simple ¿ok? aunque al final voy a presentar una comparación con la medición del INEGI y van a ser números muy similares entonces ¿qué es lo que quiero resaltar? voy a medir productividad hasta 2023 y bueno espero no estarme equivocando ya me si me equivoco pues por favor corríganme me voy a anticipar un poco a la medición que hace el INEGI con respecto a la productividad del año pasado la productividad total de factores ¿ok? hago una medición a frecuencia trimestral y anual hasta donde yo recuerdo en este momento el INEGI pues reporta esta productividad a frecuencia anual y es la que bueno la herramienta que presentaron hace un rato una cosa que yo hago es reporto una serie de parámetros que son necesarios para hacer esta medición ¿a qué me refiero con parámetros? bueno me refiero a cómo mido el acervo de capital inicial qué tasa de depreciación del capital supongo y también cuáles son las participaciones de los factores en la producción si pienso en una función de producción Cobb-Douglas pues en los exponentes de la función Cobb-Douglas y una vez más hasta donde yo tengo entendido esta información no está en la página del INEGI y yo pues quisiera sugerir o decir que sería deseable que el INEGI los compartiese pues cuánto valen estos parámetros creo que sería información muy valiosa para poder comparar contrastar etcétera porque tienen implicaciones ok un ex alumno mío y yo hicimos una medición hace unos cuantos años hasta 2020 frecuencias trimestral y anual este documento lleva las cosas hasta 2023 y el documento básico con el que yo me guío para hacer esta medición es una metodología sencilla es mucho más sencilla que lo que hace el INEGI propuesta por el profesor Tim Kijo quien es profesor en la Universidad de Minnesota y bueno fue mi asesor hace muchos muchos años ok ¿cuál es esta metodología? bueno supongo que puedo describir la producción agregada con una función Cobb-Douglas entonces en esta lámina el símbolo Y pues es el PIB-RAL agregado el símbolo K es el acervo de capital agregado L L es la cantidad de trabajo medida en horas HC es un índice para el capital humano B es el símbolo para la productividad total de factores asociada al PIB digo asociada al PIB porque la medición del INEGI se concentra en digamos tiene una función de producción como esta pero entonces si tomamos en cuenta factores intermedios ya saben energía servicios etcétera pues entonces puedo hablar puedo distinguir entre PIB y valor de la producción que son pues son cosas diferentes ok los exponentes de la COP Douglas pues como todos sabemos son unas fracciones alfa en particular es la elasticidad del PIB al capital ok como sabemos medir la productividad requiere contrapartes empíricas de estas variables y un valor para ese exponente alfa entonces el reto es medir el capital el trabajo y el índice de capital humano y cómo darle un valor al parámetro entonces contrapartes empíricas de Y y de K ok de Y pues el PIB real obviamente es muy simple obtenerlo y yo voy a construir mi serie de tiempo para el acervo de capital cómo lo voy a hacer bueno la herramienta que todos utilizamos la OCDE el INEGI etcétera pues es el método de inventarios perpetuos esto quiere decir que voy a acumular flujos de inversión física real ok la ecuación de acumulación pues es la que aparece ahí en palabras en el capital del día de mañana pues depende de la inversión bruta que se realice el símbolo X y la otra parte es el capital que sobrevive al desgaste por depreciación delta es la tasa a la que se desgasta el acervo de capital ok contraparte empírica de X pues es la suma de la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias que obtengo del INEGI ahora para poder echar a andar esta ecuación dinámica necesito un valor inicial para el capital un K0 y un valor para la tasa de depreciación que bueno debe ser una fracción entre 0 y 1 ok entonces aquí voy a describir el método de Tim Kijo para calcular de manera simultánea K0 la secuencia posterior del capital y la tasa de depreciación entonces ese es el objetivo ok entonces digamos tengo tres incógnitas y voy a utilizar tres ecuaciones ¿cuáles son esas tres ecuaciones? la primera es la ecuación de acumulación la segunda es esa ecuación que aparece ahí en medio que voy a tratar de describir en palabras qué cosas representa aquí hay que tomar en cuenta que cuando yo construya mi stock de capital que proviene de mis supuestos y unos datos que utilizo y unos parámetros que yo escojo su valor pues obtengo implicaciones por ejemplo de qué tamaño es la depreciación total del capital que la parte teórica es delta por K ok entonces la segunda ecuación es el valor que voy generando del cociente de depreciación a PIB ok y el supuesto es que en promedio por eso aparece ahí ese promedio del lado izquierdo debe ser igual a lo que observo en datos del INEGI para el cociente consumo de capital fijo sobre PIB durante cierto periodo de tiempo entonces en esa ecuación que está ahí en medio la cosa de la izquierda es lo que yo voy a estar construyendo su valor promedio el número de la derecha es lo que viene del INEGI y estoy buscando que estos dos números sean iguales tercera ecuación el cociente capital PIB inicial debe cumplir con cierto requisito ese requisito es bueno en palabras ser igual al valor promedio posterior entonces lo que tengo ahí en la tercera ecuación hasta abajo es el capital inicial mi año inicial va a ser 2003 entonces capital inicial sobre PIB yo busco que sea igual a cierto valor promedio hacia adelante la lámina que sigue va a discutir de si esto es buena o mala idea para un país como México digamos este método Tim Kijo lo utiliza para Estados Unidos otros países pero pues una pregunta importante es qué tan razonable es hacer esto para un país emergente o un país como México entonces en resumen tengo tres incógnitas tengo tres ecuaciones puedo resolver esto de manera simultánea ok los comentarios hice lo anterior con la siguiente restricción con respecto a los datos en la última versión de cuentas nacionales mi año inicial para la versión más rica de cuentas nacionales a frecuencia anual el año inicial es 2003 si me equivoco por favor alguien diga ok la muestra hacia adelante pues va de 2003 hacia 2022 ok entonces miro mis ecuaciones tengo que escoger hasta qué fechas hago estos cálculos este 2019 porque ese número este 2008 porque ese número ok entonces escogí el periodo 2011-2019 para la segunda ecuación porque es un periodo de estabilidad macroeconómica si yo incluyo datos anteriores pues van a estar afectados por la crisis financiera internacional y posteriores pues por COVID que fue un choque grandísimo con respecto a la tercera ecuación escojo hago ese supuesto de que el capital inicial debe tener cierta consistencia con su valor futuro porque el primer año para el que dispongo es 2003 y no quiero incluir 2009 por el efecto de la gran recesión ok más importante la tercera ecuación implica estabilidad en el cociente K sobre Y al principio de la muestra esto puede ser un buen supuesto para economías como Estados Unidos o las europeas que llevan 100 años creciendo a tasas si no constantes pues con poca variación pero no es un buen supuesto para economías emergentes que parten de poco capital están expuestas a múltiples choques entonces Quijo supone para la tercera ecuación que K sobre Y debe permanecer igual al promedio de los 10 años siguientes yo no hago ese supuesto 10 años me parece demasiado por eso utilizo 5 años ok veamos el resultado de hacer todo esto ay perdón ok resultados resuelvo ese sistema y obtengo una tasa de depreciación anual del capital de 7% lo cual es un valor razonable si uno mira artículos académicos que han medido para muchos países este tipo de cosas pues uno observa números entre 5 y 12% yo obtengo un 7% me parece razonable el cociente K sobre Y inicial para México aquí yo obtengo que el capital es el doble que el PIB ¿es esto razonable? ok para países desarrollados lo que los investigadores encuentran es 3 yo encuentro un número más pequeño y esto me parece a mí sensato porque bueno México es un país que crece despacio si crece pero crece despacio no ha podido acumular capital durante el mismo tiempo y a la misma velocidad que otros países y por eso me parece razonable encontrar un K sobre Y de 2 ok el valor para alfa bueno ¿cuánto mide cuánto es la fracción de pagos al factor capital o al factor trabajo? hay una enorme literatura sobre cuánto mide la fracción de pagos al factor trabajo que proviene del libro de Piketty entonces aquí no voy a hablar de cómo medí esa alfa lo hice en otro documento que ojalá pueda subir al internet algún día este semestre y escojo un alfa de .5 que es un valor alto si lo comparo con lo que se encuentra para países desarrollados y parece ser una característica de México que este valor es alto para Estados Unidos uno encuentra un tercio eso es común para países desarrollados yo para México siempre he encontrado valores más altos ok ¿cómo mido el acervo de capital humano? ok aquí lo que voy a hacer es basarme en una medición que se hace en el Instituto Groningen de crecimiento que está en Holanda es una manera de medir capital humano que a su vez está basada en el trabajo de hay un investigador en el Banco Mundial Sacaropulos que durante mucho tiempo se puso a medir stocks de capital humano entonces pues yo me baso en esos trabajos ok entonces mi índice para el capital humano es esa función exponente de cierta función phi que es creciente en años de escolaridad ¿sí? entonces aquí mi reto es bueno ¿con qué datos hago todo esto? voy a utilizar datos de la ENOE ¿sí? voy a tomar de la ENOE ¿cuántos años de escolaridad tiene la población económicamente activa? ok mi muestra va de 2005 a 2023 y la frecuencia es trimestral algunas de las series que voy a utilizar tienen componentes que parecen estacionales así que utilizo el el program el el filtro x-traciarima para eliminar componentes estacionales ok y bueno parece que no hablé mucho más de la función phi pero si miran el documento original mío y de mi ex alumno Andrés Arquís que está en mi página web ahí aparece la descripción más detallada de este proceso ok ¿cómo mido el trabajo? horas trabajadas totales ok lo que voy a hacer es utilizar datos de número de personas ocupadas y número de horas que trabaja en promedio cada persona la fuente es el INEGI la fuente es la ENOE ahí está la muestra la misma que antes frecuencia trimestral ok hago un supuesto sobre el número de semanas que cada persona trabaja al año voy a suponer 50 semanas y el equivalente en un trimestre ciertas variables parece que tienen un componente estacional así que utilizo el programa x-traciarima para eliminar esos componentes y L mayúscula bueno en principio es la suma de las horas que trabaja cada quien pero aquí con esta información pues es equivale a la multiplicación de mis simplificaciones L es igual a la multiplicación de número de personas por cuánto tiempo trabaja cada quien por cuánto tiempo trabaja en un año resultados vamos a las gráficas creo que eso es más interesante mi acervo de capital físico ok real ¿qué es lo que observo? pues que en México se acumula capital a cierta velocidad y el acervo de capital es la línea azul ¿qué puedo observar? un crecimiento más lento con la crisis financiera internacional un decrecimiento por la crisis de COVID y un crecimiento que parece que no alcanza la tendencia anterior ahora que estamos en época de tres factores que contribuyen a incrementar el stock de capital posiblemente el near shoring la apreciación cambiaria que bueno ya desapareció pero abarataba la compra de máquinas y herramientas importados y las obras públicas en el sureste de México aquí está mi stock de capital aquí está mi medición para el trabajo esta variable pues también crece a cierta velocidad claramente aparece COVID fue un golpe tremendo al mercado laboral y esta serie de tiempo pareciera que a fines de 2022 alcanza la tendencia que tenía antes de COVID aunque aparece un estancamiento en 2023 ok capital humano por persona es una serie que crece dos años de escolaridad promedio en la ENOE crecen aquí hay un incremento en la época de COVID y ese incremento bueno yo lo atribuyo a un cambio en la composición de quienes se quedaron trabajando en la época de COVID aquí mi interpretación sería se quedó trabajando se quedaron trabajando personas con mayores años de escolaridad esta serie crece pasa eso durante COVID luego hay un crecimiento que parece un tanto menos aquí está mi gráfica de productividad entonces tengo dos mediciones la línea azul es sin tomar en cuenta el capital humano en mi medición la línea naranja es tomándolo en cuenta entonces lo más sorprendente de todo es que en la economía mexicana la productividad no crece eso es muy particular y muy malo para México si yo graficase Corea del Sur que sería como un cohete la productividad y el PIB per cápita coreano eso no pasa en México entonces más concretamente hay una caída con la crisis financiera internacional y aquí lo sorprendente es que no hubo un rebote eso ha pasado en otras crisis mexicanas bueno por las que atravesó México pero no ocurre en esta crisis una pregunta es ¿por qué? entonces no hay recuperación a niveles pre 2009 hay una caída pre COVID y luego hay una contracción fuerte en productividad con COVID y después hay una muy débil recuperación y el último valor que tengo no alcanza el nivel pre COVID entonces en México tenemos un problema muy grave de falta de crecimiento en productividad perdón escuché alguna pregunta o comentario no, no adelante ok bueno yo todo esto lo hice a frecuencia trimestral y puedo acumulando flujos y mirando stocks a fin de año hacer una medición anual entonces esta lámina quería decir exactamente eso la medición anual lo más interesante de hacer la medición anual es comparar con lo que hace el INEG el INEG hace una medición para el valor de la producción que como sabemos todos pues es igual el valor agregado más el costo de insumos como energía materiales y servicios veo que se me está acabando el tiempo aquí describo un poco lo que hace el INEG yo quisiera saber qué valores le da el INEG a los exponentes de la COP Douglas al alfa al beta al gamma etcétera es una cosa que quisiera ver me sería muy interesante y muy útil ok bueno aquí está un poco yendo hacia las conclusiones mi comparación de lo que medí yo y lo que mide el INEG la línea azul es lo que medí yo la línea gris que creo que espero que se alcance a ver a través del zoom es lo que hace el INEG entonces la correlación pues es muy alta no es 100% pero es muy alta y aquí estoy graficando el nivel entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? bueno el INEG nos da las tasas de crecimiento pero pues yo puedo construir el nivel a partir de un año base el que yo quiera y puedo hacer lo mismo con mi serie entonces en niveles pues también son muy parecidas las series excepto por lo que pasa a fines con COVID yo no tengo recuperación el INEG sí tiene una recuperación también pareciera que mi serie es más volátil que la del INEG la línea azul parece que varía más que la línea gris pero eso creo que lo puedo explicar algebraicamente porque el INEG va a utilizar una función de producción que toma en cuenta más cosas y en particular la importancia del capital y el trabajo en esta función el alfa y el beta son diferentes en la medición del INEG y en la mía y creo que eso explica que mi serie sea más volátil pero bueno el punto principal es son muy parecidas conclusiones porque ya se me acaba el tiempo creo que tengo hasta las once y media México tiene un enorme problema de crecimiento ahora esto ya lo sabíamos yo un día en un evento la doctora Ana María Aguilar que bueno trabajó mucho tiempo en el Banco de México y ahora está en el Banco de Pagos Internacionales me dijo es que la economía mexicana está sobre diagnosticada ya sabíamos esto bueno eso es cierto esto que yo le dije a la doctora Aguilar ya lo sabíamos aquí lo que estoy presentando es una actualización pues que muestra cosas verdaderamente sorprendentes y preocupantes para mí muy bien ya para concluir y no pasarme del tiempo qué es lo que voy a decir miren hay muchos artículos teóricos y macroeconómicos sobre que explican la productividad agregada es decir ya no es una ya no es una caja negra hay 20 años de artículos académicos sobre de qué depende por qué los factores se asignan incorrectamente entre regiones industrias y empresas entonces podemos usar esos artículos para pensar qué está pasando en México cómo mejorarlo ahora hay un documento reciente del Banco Mundial yo diría exhaustivo midieron un montón de cosas el documento de Jacobón y sus coautores y ellos lo que encuentran con mediciones empíricas digamos espero ser justo al decir esto sin un modelo teórico formal detrás que la productividad agregada en México es débil porque hay problemas en cuanto a acceso a financiamiento falta de incentivos a invertir en tecnología hay poca capacidad de administración de empresas y el entorno empresarial es malo entonces todas estas cosas impiden la mejor o una mejor por lo menos asignación de factores de la producción a cada empresa industria y región entonces concluyo última frase mi propuesta que bueno es un tanto obvia después de todo lo que seguramente se ha visto aquí y lo que yo les presenté rápidamente es creo que ya llegó el momento de dejar de medir y de hacer artículos académicos y yo creo que es el momento de tomar toda la teoría que ya tenemos sobre lo que era una caja negra que ya no lo es de qué depende la productividad agregada tomar todos los artículos empíricos que tenemos como el del Banco Mundial sobre determinantes micros de la productividad y tenemos que formular políticas concretas esa sería mi mi participación y si hay alguna tiempo y alguna pregunta o duda o comentario pues estoy muy contento de responder gracias Felipe si tenemos tenemos el tiempo previsto para discusión y comentarios 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 y preguntas que se pueden hacer ustedes también están autorizados a preguntar los panelistas les digo este pero si quieren vamos a empezar con algunas de las preguntas que fuimos recibiendo en el chat sí perdón por perdón por interrumpir tengo que volver a mis clases lo siento muchísimo quería participar pero es un día un tanto complicado para mí pero si hay preguntas para mí si alguien puede anotarlas para mí enviarme un correo yo con gusto respondo todas las preguntas y comentarios que me lleguen siento que mi participación sea un tanto atropellada le iba a preguntar a Francisco de Linegi si tenía estos coeficientes pero te contamos cómo nos va con esa pregunta por email cuando después de la sesión ok pues me voy a quedar pensando en eso en toda mi clase de economía internacional dos muchas gracias hasta luego no Felipe no te quedes con las ganas disculpen la intromisión esos ponderadores esas alfas betas gamas etcétera los estamos sacando precisamente de la apertura y el detalle que tenemos en términos de la composición que se está dando dentro de la producción o dentro del producto interno bruto es decir de las variables que componen cada uno de estos elementos para cada año y eso te da un enfoque un poco más real la otra pregunta y no no la recuerdo pero es ah bueno si el periodo que tenemos como tú bien sabes en términos de la productividad total de factores claims en el detalle son 78 actividades desde 1991 y para la la parte de las cuentas nacionales detallada y bueno tenemos algo que es más concentrado desde 1993 ok es todo ok pero la fracción de pagos al factor trabajo digamos yo sé que en México es muy alta comparada con Estados Unidos entonces mi curiosidad es que encuentre que mide que valor le encuentra el Inegi sabes si mira en términos generales y te voy a hablar nada más de la industria manufacturera tratando de contestar un poquito o de dar una visión es en las mediciones de la industria manufacturera lo que tenemos adentro en cada una de las actividades son como cuatro o cinco capas uno la producción artesanal dos la producción artesanal informal tres la informalidad per se la formalidad ajá y si no me falla la memoria bueno alguna otra que tiene que ver este pues con ciertos niveles de la maquila de la relación con el comercio exterior estos son los elementos que se conjuntan al menos en la industria manufacturera adentro de cada uno de los datos que tú puedes estar observando y ahí puedes ver o mejor dicho no se puede ver porque no lo publicamos así abierto muchas veces por el aspecto de confidencialidad pero cuando te hablo de la informalidad del artesanado etcétera los elementos de los pagos a los sueldos y salarios aún cuando estamos hablando de prácticamente micronegro gocios o o personas laborando pues se convierte en un tema de cierto nivel de pagos de remuneraciones masivos o en masa es decir contribución laboral puede llegar a ser de acuerdo con tus análisis relativamente alto por esto ¿por qué? porque las personas informales pues no tienen capital o su capital es insípido ¿sí? en la artesanía pues sí el factor capital es muy pequeño y el capital importante viene por la parte formal ok ya te dejé pensando pero lo podemos platicar con mucho gusto estamos en contacto entonces muchísimas gracias 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 Felipe nos vemos pronto hasta luego aprovecho que lo tenemos a David en cámara para que él mismo nos haga su pregunta David si quieres puedes desmitarte y preguntarte super me escuchan ¿verdad? sí te escuchamos bien sí lamento que Felipe ya no esté pero no soy experto pero una de las críticas que pienso escuchar de estas metodologías si pagas más a los trabajadores casi por fórmula se reduce la medición del aumento de la productividad así que pregunto muy directa idealmente para ambas metodologías aunque Felipe no esté en un ejercicio hipotético si agarro los datos del último año aumento los salarios y reduzco las ganancias de las empresas en el mismo monto para no cambiar el PIB ¿cómo cambiaría eso la medición del aumento de la productividad total de los factores según la metodología claims y bueno no está pero me hubiera gustado hacer la pregunta a Felipe aunque en su metodología no vi salarios así que supongo que su metodología se basa en cantidades no en precios pero en ese ejercicio teórico simplemente reduciendo ganancias y aumentando salarios ¿eso cambiaría la medición del modelo Clems de la productividad total de los factores? híjole no puedo levantar la mano Agustín dale adelante David mira una de las una de las cuestiones que está detrás de Clems es que no solamente estamos hablando de coeficientes y factores sino de valores absolutos esto lo que significa es que si se meten supuestos de esta naturaleza se tendrían que meter supuestos sobre los niveles los valores absolutos que se puedan tener en términos de una función Douglass por ejemplo como las que se han estado manejando o de un análisis como el que presentó Felipe y esto sí si se suponen todos estos cambios lo que resulta es que los niveles del producto interno bruto en valores absolutos cambiarían y no en relativos bueno los relativos se compensarían porque la variable del producto interno bruto pues las mantendrían como en un nivel de 100 y aquí yo creo que es un elemento a tomar en consideración no solamente los patrones en términos relativos sino también los valores absolutos para ver si hay alguna repercusión o no desde mi punto de vista muy particular punto de vista si yo retomara todos esos estos supuestos y los condicionara a un aumento de la ganancia pues y o una disminución de los salarios tendría que ver en qué niveles de magnitud son porque esto me va a cambiar precisamente las alfas o las vetas que se pueden estar ocupando ok pero digamos el ejercicio teórico es mismas personas trabajando en los mismos lugares produciendo lo mismo simplemente aumento los salarios y por lo tanto las ganancias de cada dueño del negocio se reducen en el mismo monto mismo capital ¿qué cambiaría en la medición? si la productividad total de factores sería distinta ok pero Paco perdón dependerá de cuál es la tasa de crecimiento del capital y del trabajo si lo aplicas a nivel de industrias porque lo que estás haciendo es ponderar los insumos de manera diferente dado lo que está diciendo David y pues si en algunas industrias la K y la L crecieron igual aunque las ponderas distinto va a dar igual pero si en otras creció mucho más la K que la L o al revés un cambio como el que dice David pues altera esto que me lleva a parte de mi presentación de que es un residuo entonces cosas como Clay y David no tienen nada que ver con qué le pasó al cambio tecnológico en ninguna industria como las cosas que estaba mencionando Carlos pero te cambia la probabilidad total de los factores claro no solo México sino cualquier país para cualquier país así es en ese sentido es mi énfasis en que cuando ya lástima que se fue Felipe pero dice que ya no hay que escribir papers yo diría bueno a lo mejor no hay que escribir tantos papers sobre el proyecto total de los factores o sea que discusión de política recomendación de política se desprende de la medición de la productividad total de los factores que haces quieres mejorar el capital eso va a mejorar la productividad de la K o de la L o etcétera o los divides en ese sentido creo que desde mi perspectiva en fin dado lo que he escrito y todo que el análisis de Carlos de Ibarra que está aquí K L Y L o sea es muy simple muy sencillo pero las recomendaciones que podremos discutir o no que si serán relevantes si serán los coeficientes o no pero en términos de la preocupación que entendí de Felipe que es vamos a hacer política de adveras ya sabemos que es lo que hay que medir y es lo que hay que diagnosticado pues Dios dirá pero creo que la metodología para llegar a política como en cierto sentido de adveras sin menospreciar Clemens para nada por favor está muy interesante todos los datos y como bien dice Francisco pues veamos los parámetros lo que tú estás mencionando David pero creo que complementarlo más por el análisis de bueno K entre L K entre Y etcétera creo que es un terreno mucho más fructífero pero puede ser mi mera apreciación de valores gracias si puedo me parece muy bueno el punto de David y si pienso que ese ejercicio de imaginar cambios en las ponderaciones de la función de producción las alfas y las uno menos alfa te hace ver que es frágil o puede ser frágil el ejercicio de estimación de productividad a través de ese enfoque pero por otro lado yo diría que el asunto es que el enfoque tiene toda una serie de supuestos dentro de esos supuestos los parámetros como alfa de la función de producción no los puede uno cambiar simplemente porque haya un cambio en los salarios reales que lleve a una redistribución del ingreso eso teóricamente no es consistente con el enfoque que está en la función de producción y en el cálculo de la productividad total de los factores porque se supone que esos parámetros reflejan la distribución del ingreso y reflejan a su vez la productividad de los factores entonces solamente si cambia por ejemplo la productividad del trabajo y como consecuencia cambian los salarios podemos cambiar siguiendo ese enfoque teórico el parámetro correspondiente de la función de producción entonces está amarrado los coeficientes en la función de producción están amarrados a la productividad propia de los factores pienso que esa sería la manera de enfocarlo esa sería la defensa teórica en términos empíricos me parece que muestra como bien lo señaló Juan Carlos pues cierta fragilidad en esos cálculos en esa misma línea Carlos perdón cuando dices que tiene que ser constante agarras periodos de largo plazo del 90 al 2023 que hace Francisco y lo va a hacer hasta trimestral ¿quién dice que la productividad ¿quién garantiza que eso es constante Carlos? nadie no hay manera entonces los puedes cambiar y decir bueno estoy cambiar no es que los cambies en la realidad sino tienes un estudio tienes un modelo bueno supongo que la productividad de principios de los 90 era X y puedo hacer lo que dice David y luego supongo y las veo cuánto es en el 2023 y lo hago y lo que queda es la fragilidad de los resultados entonces en ese sentido si bien teóricamente si supones que no la puedes que en cada instante es exactamente igual la propiedad marginal y bueno y ni siquiera hemos tocado el tema de rendimientos crecientes y demás que eso también mencioné es otra danza entonces lo que se me hace muy bien es bueno transparentar como bien dijo Francisco bueno aquí están los coeficientes y tú haz tu ejercicio como tú quieras y si David quieres hacer bueno a ver qué pasa a lo mejor en las industrias no pasa absolutamente nada suponemos que la productividad crecía mucho el alfa lo interpretas no como alfa lo interpretas como elasticidades o lo que tú quieras y bueno en unas industrias y en otras no y porque en unas y en otras no en últimas instancias porque como tú hiciste con con Jaime porque en algunas industrias la distribución factorial del este se mantiene constante en otras varía espantosamente en contra los trabajadores y en otra al revés no entonces se abren preguntas fascinantes con una pregunta tan inocente que parece la de David de que que hago si subo el alfa no este es enorme la implicación no si yo nada más este una cuestión si que quiero dejar muy claro en términos de los parámetros son parámetros que nosotros observamos año con año ajá como van moviendo y que pueden ser relativamente en el muy corto plazo eh eh relativamente estables pero que provienen de una información eh que nos está diciendo precisamente cómo es que la actividad económica se está utilizando estos factores en particular eh meter ya una serie de supuestos sobre la variabilidad etcétera etcétera bueno pues es válido para tratar de identificar algunos otros elementos pero este eh eh pues el dato es duro y eso significa que a través del tiempo y más en una serie larga como esta desde mil novecientos noventa y tres o noventa y uno este pues vamos a ver o se van a ver reflejados ahí precisamente muchos de los cambios de orden estructural por cualquier elemento aún siendo procíclico este el resultado que nosotros estamos manejando gracias eh bueno yo tengo algunas preguntas pero le voy a dar paso a algunos comentarios que recibimos por Zoom o si no si aquí alguien quiere hacer alguna pregunta también podemos preguntar desde acá así que me me hacen una seña y les paso la palabra si alguien quiere preguntar desde aquí pero si no mientras tanto voy con una de que llegó por Zoom y es eh qué tipo de ajustes la voy a interpretar no la pregunto o no mejor la leo alguien pregunta creo que hoy no es posible hacer estimaciones de la PTF sin considerar a los recursos naturales como un tercer factor productivo no es lo mismo crecer depredando el medio ambiente que crecer preservando el medio ambiente qué le parece qué comentario preguntar tiene toda la razón en una zona de externidades negativas pero que conteste Paco perdón este sí en efecto yo creo que muchos de los elementos sobre todo en las actividades de orden primario que dependen fundamentalmente hablemos de el suelo su degradación por ejemplo este o no solamente la degradación sino los mecanismos de su fertilización para hacerla productiva pueden tener cierta incidencia aquí hay un elemento que hoy en día venimos discutiendo incluso en diversos organismos internacionales sobre qué hasta dónde tenemos que incorporar como un activo a los recursos naturales que inciden en los procesos de producción y esto es complejo y por esa razón lo que nosotros hemos estado haciendo es precisamente ver qué es lo que sucede en términos de la provisión que generan los ecosistemas dentro del país para al menos cierto tipo de actividades como puede ser la polinización en la agricultura o algunos otros elementos per se como un activo el suelo que ya viene dentro del marco de las cuentas nacionales su valor en específico no asociado única y exclusivamente al o bueno mejor dicho sin asociar única y exclusivamente lo correspondiente a lo que provisiona el suelo hacia las actividades económicas si se toma en consideración el valor del suelo en términos de lo que representa dentro de la misma actividad económica Juan Galos adelante es que si bien tiene razón Paco yo lo que calculo es que está diciendo que cierta manera de producir lo que hace es acabar con el medio ambiente acabar con el agua con la tierra etcétera entonces bueno sí lo que tendríamos que llevar es si quieres el producto interno bruto cuando lo pones en neto neto es que el capital se como como le va al capital bueno incluyamos el capital natural entonces un montón de producto bueno habría que restar cuánto se necesitaría para restablecer este el deterioro ambiental entonces es una manera mucho más interesante de medirlo y sí cabría la pena de que algunas de las actividades en realidad están restando al bienestar social o al bienestar de todos nosotros no sé por ahí va la pregunta y en ese sentido lo que puedo yo señalarles es que bueno ya hace muchos años estábamos como un costo total por el agotamiento y de la degradación de los recursos naturales representaba alrededor del 12% hoy estamos en el 5% como porcentaje del producto interno bruto este no hacemos el ejercicio ahí están los datos porque detrás de hecho de ello también hay muchos elementos de análisis o teóricos que hay que tomar en consideración estos costos totales por agotamiento y degradación de los recursos naturales es el símil a lo que pudiera ser el consumo de capital fijo pero asociado a las actividades y que provienen de los recursos naturales y entonces ahí se amplía la visión de lo que puede ser la productividad total de factores o se podría ampliar tomando en consideración aquellos activos son tres partes los activos económicos per se producidos los activos no producidos pero que son económicos y que pueden provenir del recurso natural y el propio medio ambiente o el ambiente en general que son activos naturales que se ven incididos por la actividad económica y esto es lo que representa particularmente una especie como de digamos el equivalente al consumo de capital fijo de los activos económicos producidos no sé si me voy a entender el tema es un poco más complejo de lo que estoy diciendo simplemente estoy tratando de simplificar un poco lo que representa esto quedaron claro la importancia y los cambios hacia adelante que se van a esperar de este tipo de medición si quieren pasamos a alguna otra pregunta comentario pero si alguien más yo quería aprovechar para hacer si tienen alguna reflexión comparativa internacional porque acá nos enfocamos un poco en México y vimos una trayectoria de TFP negativa y todo eso pero no es un fenómeno exclusivamente de México es como un a otras economías incluyendo a muchas economías desarrolladas ¿tienes alguna reflexión sobre este comportamiento de la TFP este comparado con estos otros casos si es que los han seguido? si Agustín puedo a lo mejor estoy acaparando pero pues me ha tocado estar observando muchos de los elementos en términos de los trabajos que se han venido realizando precisamente en este consorcio de World Clems en donde pues bueno está la Universidad de Groen Falleció recientemente Dale W. Jorgensen de la Universidad de Harvard que digamos fue el que impulsó este tipo de cuestiones en términos de la productividad total de factores Clems ahora está Bart por ahí y lo que resulta es que se ha creado una gran base de datos al interior de este consorcio en donde hay posibilidad de establecer un patrón de comparación con países principalmente europeos Estados Unidos Canadá Asiáticos de América Latina bueno sé que se están generando esfuerzos por ir desarrollando este tipo de cuestiones pero en el ámbito de la política pues se genera se produce este tipo de cuestiones y sí lo que yo he estado observando es que en los esquemas de ciertos países para la planificación es un tema que se está tomando para buscar la manera de incidir bajo un parámetro consensuado en su forma de medición hasta ahí yo la dejo este porque pues difícilmente puedo dar testimonios de aspectos específicos que no sean en nuestro país y por supuesto aquí en Hacienda ustedes lo saben pues hay una antes era una unidad no sé ahora cómo esté pero está dentro del plan nacional de desarrollo este este estos elementos para enmarcar a la productividad total de factores por distintos elementos entonces si alguien más quiere agregar si no hay otra pregunta comentario aquí de la sala bueno aquí Laura tenías un comentario adelante si me escuchan del del zoom si 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 perfecto no quería andar en un tema que había tocado Felipe al final de su presentación que era seguir en esta agenda de productividad del futuro e investigar o indagar en las cuestiones que van a cambiar la ruta de productividad o no de México él mencionó por ejemplo el tema de la productividad laboral el tema de las diferencias que hay entre empresas grandes productivas y empresas pequeñas que conforman la mayoría del tejido productivo en México así como también el tema de las regiones el sur sureste versus el norte del país entonces quería algunas reflexiones de su lado de cuál es la agenda futura a seguir investigando o cuál teorizaría en términos de esos tres ámbitos de factores productivas gracias que me desea empezar otra vez perdón es que me tocan fibras muy sensibles discúlpeme ajá bueno hay trabajos muy interesantes este a lo mejor juan carlos tú estás muy enterado que santiago levy pues ha venido utilizando precisamente la información de los censos económicos para hacer una serie de mediciones sobre la productividad sobre la productividad no recuerdo si es total de factores o simplemente laboral en donde lo aterriza a nivel de regiones o entidades y bueno lo que existe y yo creo que debe ser parte de una agenda futura es seguir abundando en este tipo de análisis para observar precisamente un enfoque que de la productividad total de factores pues en distintos ámbitos de orden regional existe existen las posibilidades bueno por supuesto el instituto lo que hace siempre tratar de poner la información en la mesa para que los comensales la aprovechen según sus gustos sus formas de manejarlo ahí están los censos económicos hay una serie de productos que también se han estado manejando en términos de la productividad de la productividad laboral y costos unitarios que se han obtenido a través de las propias encuestas pero no en un enfoque regional sin embargo hay pues hay información que por ejemplo hemos estado publicando hoy en día en términos de lo que puede ser el personal ocupado por la entidad federativa e incluso la parte de informalidad que da más elementos para seguir en esta tarea o recorriendo estos caminos en agendas futuras yo creo que es un tema que aún y a pesar de las décadas o de diría yo de lustros décadas y de más largo plazo aterrizarlo en un enfoque mucho más focal sería importante para poder observar y tener una visión de mayor claridad sobre cómo incidir incluso en los ámbitos regionales si puedo hacer un comentario ahí creo que el documento de Santiago que te referís es uno que todavía no publicaron con un investigador que era en Francia que era más calmo por el apellido nos lo pasó para comentarios es PTF si me acuerdo bien no es regional pero compara con dinámica usa dinámica de empresas entonces puede comparar la productividad de las empresas supervivientes entrantes y salientes correcto resultados interesantes que estamos intentando llevar nosotros acá como un trabajo interno del BID a nivel regional de hecho ya fuimos varias veces al laboratorio del INEGE para buscar datos para poder hacer esa bajada del paper sobre la metodología de ellos pero llevándolo a nivel rápido Juan Carlos tiene la mano levantada adelante como tocaste a Levy y demás los invito para la colega que preguntó hace relativamente poco en Nexos Levy y Luis Felipe López Calva sacaron un gran bueno gran en términos de volumen texto sobre la economía mexicana y la productividad y el crecimiento en el cual decían que en última instancia que era la informalidad porque las relaciones de las que mencionaba Carlos de acá entre L no se daban pero hay una respuesta muy buena que sacó José Casar que trabajaba mucho con Jaime Ross en Economía UNAM lo sacó entonces en la cual con argumentos muy cuantitativos dice que las conclusiones de Levy y de Luis Felipe se derivan básicamente de una periodización en la cual depende de qué hagas con los ochentas si los ochentas los consideras como parte del desarrollo estabilizador los consideras como parte del neoliberalismo por decirle de alguna manera entonces invitaría a la colega AXEM o los colegas del BID también les mando con mucho gusto esa discusión es muy interesante sobre la informalidad como causa de la falta de crecimiento o más bien la falta de inversión o inversión no solo es aumentarla acá sino cómo es esa inversión hacer una planta maquiladora y hacer dos plantas maquiladoras pues tiene más o menos el mismo impacto en el resto de encadenamientos del país en cambio hacer una planta distinta en fin entonces ahí hay cosas de transformación productiva que vale la pena analizar más a fondo con técnicas de insumoproducto validad las matrices efectivas trading validad y demás y sobre la investigación los invitaría también el BID el Banco Mundial la CEPAL están muy metidos en productividad y creo que más hacia no solo como la productividad como tal sino la productividad y crecimiento la productividad y desarrollo hay un paper de Rodri que hace más o menos de un año un poco menos quizá se llama On Productivism entonces él dice bueno es muy importante la productividad pero el punto es la productividad hacia qué y él te lleva hacia empleo hacia generación de buenos empleos y demás dice la productividad per se no lleva a un mejor desarrollo en términos de calidad de trabajo y todo se los comparto también pero yo creo que en las investigaciones o las áreas que están floreciendo mucho no solo es productividad per se sino productividad para qué y bueno pues gran discusión que obviamente el INEGI está muy metido en eso tiene indicadores de felicidad por favor en fin gracias a ustedes bueno si no hay más comentarios estamos en hora así que podríamos ir sabrando pero espero si hay alguna otra cosa que agotar sobre esto bueno sí yo podría comentar un par de cosas rápidas sobre sobre este último sobre este último punto Agustín si hay tiempo sí sí adelante notas un poquito escépticas que pueden ayudar simplemente a la reflexión y a la discusión primero siguiendo con cierta línea que planteaba Juan Carlos todo el enfoque de PTF que parte de calcular la productividad total de los factores como un residual está basado en la idea de que es el crecimiento el que depende de la productividad que para que aumente la tasa de crecimiento económico debe aumentar la productividad pero también es posible mirarlo de manera opuesta y pensar que si por otros factores el crecimiento es lento entonces eso va a llevar a que el crecimiento de la productividad sea lento es decir hay una causalidad importante que va del crecimiento a la productividad para que haya un aumento en la productividad las empresas tienen que invertir tienen que aumentar la intensidad del capital en la producción y para que ello ocurra tiene que haber expectativas de crecimiento económico debemos estar en un escenario de crecimiento económico de lo contrario pues por lo menos habrá círculos viciosos en las que si el bajo crecimiento de la productividad llevará a bajo crecimiento del producto pero este último también va a hacer que caiga el crecimiento de la productividad entonces habría que tener en cuenta esa relación bicausal hay muchos canales que las explican no es el lugar para entrar en detalles y siento que en el enfoque tradicional de PTF eso se pierde y de entrada eso puede influir en los resultados que dan las mediciones porque no se da no se tome en cuenta esta bicausalidad y luego también está toda otra literatura y muchos estudios empíricos que se enfocan en la productividad del trabajo y el salario y muchas veces el enfoque es para que aumenten los salarios debe aumentar la productividad pero hay dos cosas primero justamente el caso de México muestra muestra que la productividad puede aumentar 30% a lo largo del periodo que analicé y los salarios permanecer constantes entonces no es cierto que el aumento en la productividad sea algo positivo porque va a llevar automáticamente a un aumento en los salarios y más bien se puede plantear lo anterior lo opuesto perdón que el estancamiento de los salarios tiene un efecto negativo en la productividad porque no obliga no presiona a las empresas a introducir mejoras tecnológicas y de otro tipo para que aumente la productividad entonces curiosamente uno podría plantear que una política económica que favorece el crecimiento de la productividad es una política de aumento en los salarios ese par de observaciones bueno muchísimas gracias muy valioso y gracias por las indicaciones de las avenidas para próxima future research para la próxima investigación nosotros vamos a tomar y acá con esto llegamos al cierre de la no adelante no cerramos nada no gracias hombre por favor era el único nada más que al final el título de mi presentación era una idea fundamental sencilla con un montón de complejidades como hemos visto bueno entonces no hay más comentarios ya cerramos y la próxima sesión de este ciclo de seminarios será en el mes de septiembre vamos a estar más cerca de final de septiembre así que les mandaremos invitaciones a todos para que puedan sumarse y la seguimos en línea y por email con los que estén interesados bueno muchas gracias hasta la próxima muchas gracias hasta pronto un gusto un honor estar con ustedes gracias muchas gracias por esta invitación a todos los organizadores buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas un gusto estar con ustedes gracias gracias